Bueno, seguimos en Hora de Noticias, el último bloque con gente en vivo, gente invitada, aquí gente de los fierros, para hablar de un momento que se viene este fin de semana. Bueno chicos, buenas noches, gracias por venir, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, genial. Bueno, a ver, vamos a arrancar por el principio, ¿con qué nos vamos a encontrar el próximo domingo, no? Domingo 15. Domingo 15, en el Castillo, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Y vamos a tener un encuentro de autos clásicos, multimarca, 6-8 cilindros, de la cual están todos invitados, así que lo esperamos todos ahí. ¿Eso es con entrada para acceder? Es una entrada en un alimento no precedero, a beneficio del hogar no amanecer, así que bueno, si quien quiera colaborar, está invitado. Está invitado, perfecto. Yona, ¿cuándo, mejor dicho, a qué hora estará arrancando esto? Más o menos, ¿qué itinerario tenemos en cuanto a actividades también, no? Porque tenemos la exposición, la muestra, pero ¿con qué uno se va a encontrar ahí adentro? Esto arranca de las 9 de la mañana, durante todo el día, hasta a lo menos a 7 de la tarde. ¿Y actividades, qué se van a realizar? Y a la mañana, casi nada. Vamos a tener el tema de cantina, y eso de las 1, vamos a hacer un poco de demostraciones con los autos. Y después a las 3 hacemos otro corte más, y después para finalizar, tipo 4 y media, hacemos el último. Bien. Nano, ¿autos cuántos se imagina que puede llegar a haber, o de qué localidad más o menos estarán viniendo? Y localidades, muchas. Esperamos, la verdad que esperamos de muchos lados. De Córdoba, Santa Fe, Paraná, Colón, mucho. La verdad que la expectativa es muy buena. Es muy buena. Es muy buena, sí. ¿Y cantidad, se sabe más o menos? No sé, regularle algún... 200 autos. 200 autos, 150, 200 autos. Y ustedes ya trabajan por ahí, también, imagino, ¿no? El tema de ubicarlos estratégicamente, ¿cómo lo organizan eso? Sí, eso sí, como todos los años. Este año cambiamos de lugar, lo hacemos en el Castillo ahora, que siempre lo hacíamos en el Parque del Lago. Ahora lo hacemos en el Castillo, así que vamos a... Bien, bien, bien. ¿Y vehículos de cualquier marca? Sí, o sea, todo lo que sea 6, 8 cilindros, hasta cierto modelo, modelo 80, ¿no es cierto? Exactamente. 80, bien, bien. Serían las 4 marcas. Ford, Doge, Torino y Choroleo. Exactamente. Bueno, y me decías, hay algunas actividades como para que tengan en cuenta, para que la gente vea los motores, pueda visualizar perfectamente cada uno de los vehículos. Alguno que venga, o que sea para ustedes mismos, que son fierreros, que sorprendan, que generen expectativas para quienes están en el ambiente del motor, que digan, mirá, che, viene este vehículo, traen esto, está bueno para verlo, ¿se sabe más o menos qué se puede llegar a ver? Sí, tenemos gente casi de afuera que viene con los falcons, todos preparados, es lo que más se ve, y después, autos, van a venir unos hot rods, que son del lado de San José, del lado de La Paz, y después un par de autos de picada de Paraná. Bien, bien, bien. ¿Es la octava entonces esta? La octava encuentro. Bien, bien. Superando las expectativas, año a año, edición a edición también, imagino. Sí, cada año se va juntando cada vez más gente y más autos. Bien, bien. Así que a las 9 esto arranca. A las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bien, con servicio de cantina. Con servicio de cantina. Perfecto. Y me decías que entonces la entrada es un alimento no perecedero. Correcto. Sencillito. Sencillito. Está bien. Y no se suspende en caso de lluvia. Eso es importante, lo que decían fuera de cámara. No se suspende en caso de lluvia. Exacto. Está confirmado. Está confirmado. Bárbaro. Y otra cosa, aparte del evento, eso de las 5 y media, 5 de la tarde, la Municipalidad nos dio dos bandas de rock que van a estar tocando en vivo. Perfecto. Así que agradecer a la Muni también por todo el apoyo que siempre está con nosotros, dándole una mano también en esto. Bárbaro. Bueno, genial. Chicos, no sé, no nos queda nada en el tintero. Digo, como para destacarlo, tenemos la entrada, tenemos el horario, lo importante que van a ser los vehículos con los que se va a encontrar, las bandas de rock. Algo más, solamente abrir la invitación, que vayan todos. Exactamente, están todos invitados. Porque la entrada es un alimento no perecedero y disfrutás, pasás una linda tarde, una linda mañana. Va a ser algo distinto. Totalmente, totalmente. Bueno, y el ambiente es fiorrero, ¿no? La zona, digo. Sí. Se respira. Entre ríos siempre fue así. Totalmente, totalmente. Bueno, la mejor de la suerte, chicos. Muchísimas gracias. Bárbaro.